¿Quién levantará nuestra bandera? ¿Quién se sentará en el altar? ¿Quién dibujará nuestras paredes el día que no haya más luz acá? Siento que soy parte del silencio Siento que algún día se despertó Apuesto, espero y luego le doy juego A esa ruleta que nunca paró Voy descartando que el camino Se hace arandar Y como estallando en el océano Me voy de este mundo Me voy de este mundo Me voy de este mundo ya Mucho más allá del horizonte Una suave voz despertó A esta mente vieja y en problemas Y muchas veces fuerzas le dio Tiempo que soy medio desprolijo Siento que me gusta mucho el rock Entre discos, libros y guitarra Casi siempre amanezco yo Sacrificando mi destino Volví a intentar Hacerme dueño de lo mío Hoy estás tan linda Hoy estás tan linda Hoy estás tan linda ¡Ajá! 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 Pontificado como el sueño, la vi llegar y como estallando en el océano. Y desde el cielo la vi caer, la vi llegar y como estallando en el océano. Y desde el cielo la vi caer, la vi llegar y como estallando en el océano. Y desde el cielo la vi caer, la vi llegar y como estallando en el océano. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!